¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido a la observación de One World! ¡Wow! ¡Pisa 102! ¡Ciento dos! ¡De nuevo! ¡Woo! 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 ¡Beautiful! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Area, leur a ver. ¡Voy por acá! Por favor, cambie y cambie al final del teatro, llenando todo el espacio. La presentación va a empezar en un momento. Miren qué preciosa vista, señores. Miren, todo esto es Manhattan. Como ustedes saben, estoy vacacionando aquí en Estados Unidos y pues quiero compartir con ustedes parte de esta experiencia tan bonita. Miren qué vista. Súper preciosa. Estaba todo nublado porque está lloviendo. Y aquí ya, por lo menos, en esta parte de Manhattan ha comenzado a aclarar. Y pues aprovecho para compartir esta imagen con ustedes, señores. No sin antes también seguir los invitando a que hagan su inversión inmobiliaria, señores. No importa dónde la hagan. Si sea en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste. Puede ser también en el Cibao, en Punta Cana también. Esa parte de por allá que se está creciendo muchísimo. Lo importante es que inviertan en su país y que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Miren, una de las cosas también muy importantes es que si ustedes no deciden hacer inversión para vivir, pues puedan invertir y sus inversiones pueden cubrir sus vacaciones, que eso es lo más importante, señores. Ustedes pueden vacacionar con lo que le genera su inversión inmobiliaria. Pero ya no quiero hablar tanto de temas de trabajo, sino compartir con ustedes estas hermosas y preciosas imágenes desde lo alto, desde aquí, desde Manhattan. Vamos a ver si puedo seguir grabando más contenido un poco más abajo. Cuando baje ya para compartirlo con ustedes. Uff, y caímos aquí abajo. Ya estamos abajo, señores. Caímos abajo ya. Ay, miren qué preciosura. Bueno, a mí siempre en lo personal siempre me ha gustado venir en verano aquí a los Estados Unidos. El clima hoy está, bueno, lluvioso, ustedes pueden verlo. Pero esto no, gracias a Dios, no evita de que uno pueda disfrutar y hacer el turismo que uno por lo regular siempre acostumbra a hacer. O por lo menos yo acostumbro a hacer. Cuatro. ¡Gracias! 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 Recuerden hacer su inversión inmobiliaria ¡Bendiciones! Y pues nada, aquí me encuentro ahora directamente desde el Toro Vamos a tomar unas fotos con el Toro